¿Qué lo disfrutas? No tuvimos que esperar nada. Esa es la vida. Cecilia maneja mejor la velocidad de despacho que requiere una feria. Mientras que, como previó Donato, la brigada de Lucas no completó la mise en place de las empanadas en el tiempo que tenían. Ahora arrastran una grave demora durante el servicio, lo que impacienta a los comensales. Lucas, tenés mucha gente esperando acá. Sale, vamos. ¡Mete empanada! Cuando veo la fila de Lucas y la fila de Cecilia, digo, guau, el menú de Lucas tuvo mucho éxito. Y luego me fijo y lo que veo es que Lucas tarda un montón en servir sus platos. ¿Qué está pasando hoy demora tanto, muchachos? Mira, tenés todos estos tickets. Estamos hace 15 minutos, 15, 20 minutos. Si la fila no se mueve, el problema está del mostrador para adentro. No puedo creer. Hay una cola de 30 personas y Coco todavía está rellenando las empanadas. Hay mucha diferencia de cola. ¿Es porque vende más uno o porque está lento? Sale muy lento de la parte de Lucas. Nuestra demora y el descontrol que tenemos radica en que tomamos empanadas a la minuta y nos comemos un perro bárbaro. La están recién rellenando y repulgando. Ah, están en el horno. Sí, también al momento, momento a momento. No, bueno, esperamos mucho y cuando me llegó, la verdad que estaba bastante frío esto. No lo puedo... Estoy en una huancaina con papas y zucchini crocantes. El zucchini está bastante frío y... Sí, no está tan bueno. Lucas. Señor. Vendé por lo menos el chucrut. Los que te salen más rápido vendélo ahora. Estás atrasado con la empanada. Vendé chucrut. Vendé chucrut. Vendé chucrut acá adelante, por lo menos demuestra que la gente lo vea. Dale, vamos. No lo puedo creer. Lucas descuida la posición y se pone a cocinar. Hay un montón de gente, como 30 personas esperando empanadas, chucrut y papas. Encima sale en frío. ¿Te puedo cambiar esto? Sí. Está bastante dura la papa y está muy frío. Dale, dámelo. Te lo cambiamos. Gracias. Una más caliente. Pasamos a tirar una de la plancha caliente de la papa. Las papas están frías porque están afuera, Gonzalo. Están afuera. Tengo dos empanadas acá. Empanadas. ¿Quién quiere empanada por acá? Una empanada, vos me viste. Sale una empanada. Así vamos agotando la fila. Vamos. Está cambiado en un bolsito más grande, maestro. Bueno, muchas gracias. Disculpe la molestia. No, todo bien. Gracias. Vamos a ver. Lucas. Vamos a ver si vamos a hacer esto. Somos manos 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 Byron En sup NSA.